Ante el video publicado por Juan Guaidó, la liberación del opositor Leopoldo López y las revueltas que se generaron en las calles de Venezuela, el viceministro de Relaciones Exteriores, Ariel Bergamino, dijo que el gobierno no tiene elementos para catalogar de golpe de Estado lo ocurrido en las últimas horas. A nivel del grupo internacional de contacto que Uruguay integra, estábamos valorando con algunos países realizar una misión en el correo de los próximos días a Venezuela, concretamente con Suecia, España, Portugal, probablemente Holanda. Pero bueno, la misión tenía por objetivo seguir edificando un clima adecuado para que los venezolanos pudieran, bueno, dialogar entre ellos y acordar una salida soberana, pacífica y democrática a la aguda situación que tienen planteada. Pero esta situación de hoy, en fin, nos obliga a repensar la oportunidad de esta misión. Aseguró que el gobierno se encuentra recabando información porque la situación es confusa. No tenemos elementos aún para catalogar si es un golpe de Estado o no. Habría que ver también qué entendemos por golpe de Estado. Evidentemente es una situación nueva. Bueno, habrá que ver cómo se desencadena. Dijo además que el grupo de contacto que Uruguay integra con el objetivo de dar una solución pacífica a los conflictos que vive Venezuela tenía pensado realizar una misión en los próximos días y que ahora esto se está replanteando.